La propaganda política como entretenimiento. Otro auspicio. Perdón. ¿Pija? Pija, pija, pija. Sí, mire, la primera es teta, la segunda es culo y la tercera es pija donde está el semáforo. Ah, pija en el semáforo. Entonces voy a tener que dar la vuelta por ojete. No, más rápido es ir por poronga. Pero poronga está llena de baches. No, poronga está recién asfaltada. La hicieron como nueva y ahora es doble mano. Por fin están haciendo las cosas bien. Parece un sueño. Poronga asfaltada y doble mano. Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por tu ciudad. Te quiero hablar a vos, vecino. ¿Sí? ¿A vos? ¿Y sabés por qué? Porque estamos intentando hacer las cosas bien. Porque no solo asfaltamos poronga. También comenzamos con las obras de remodelación del parque de la cajeta. El puente sobre la avenida de la chota. Y el paso a nivel que une la concha de tu hermana con la puta madre que te reparió. Pero cuántas obras. ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad del orto? Jefatura de gobierno de ciudad del orto.